Ok, a penita se ve, weón. LOL. Ay Dios, ay Dios. ¿En qué me acabo de meter? Ay Dios mío. Nada más digo una cosa. Ay, qué bueno que tenemos yo, hermano, porque si no ellos me hubieran muerto para el carajo aquí. No, 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 no me mates, por favor. Ya va, déjame dejar un crawler para poder tirar de casa feliz aquí. Vamos. Bueno, intentémonos una vez, intentémoslo una vez más. Esta parte se parece más o menos a mí. Esa. Bye. Bueno, por supuesto. No, pensé que es un crawler. Bueno aquí allí. Ojo, empezamos mal. Vamos, no me des esta basura, vamos, por favor. Mucho miedo. Uno, uno. Ufff, ufff. Ufff. Ok. Me emociona eso. Rápido. No, esto no me emociona. Ok, vamos a comprar esta que está en la pared entonces. Si les parian. Si no les puede hacer una idea, gente, pues ni pedo. Hay que comprarla. Acá está el mundo al imbécil. CABOOM Ay no, 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 no Si marico salió cabum Vamos a tirar otro modo Chet Ahí es Me agarro esto Muchas gracias Cata pum Y tiramos de caja Yo sé que la caja va a ser mi perdición Pero es que quiero decir al menos consigo unas reino No sé Obula Wonderwolf Toma tu Wonderwolf Ok, esta combinación me gusta, gracias Igual otra cosa que también quiero hacer es poner alguna que otra un simpete por acá por cierto último recurso último recurso yo no sé por ejemplo aquí que el piso también se rompe o que aquí no parece aquí se ve raro vamos yo creo que la caja no se va de aquí porque no había otra ubicación aparte si se va la caja de aquí a donde sale como algo para volverla a tirar como se puede vamos ok el gara Thompson ya se siente débil y sin munición peor tengo miedo digo que si es que tengo miedo tengo miedo perfecto me gusta me da algo de respiro aquí dos dobles que clase de flor de flores esta ok platica platica hay que me da miedo en este juego que y ya te destrozan entonces eso es lo que no quiero no me vayan a estar atorando como un idiota ya ok creo que ya listo perfecto nooo no no la voz se me te lo mató weón ya pero ahora es que lo pienso ahora es que lo pienso tengo que tener cuidado con la caja no puedo agarrar todo lo que me dé porque me puede dar la monotox vamos allá una clase de insulto ¿qué clase de insulto es ese parque? no sé qué pedo tengo mis serias dudas de seguir avanzando hasta que tenga un arma que valga la pena me pregunto si en cada nivel hay una caja y yo no la veo porque esta estaba muy escondida ¿será que había cajas en la pared? por ejemplo una vaina así súper rebuscada no, yo creo que es que te dan la caja en este porque esta es esta pelu voy a tirar al mono ya me cagué sorry vamos, vamos vamos verga ¡uh! buenísima weón ahora sí ahora sí se jodieron venga, venga ¿qué salió ahí? ¿qué es? no, se escompeta venga, venga Nelson Mandela no ok vamos a hacer cuenta que no pasó nada ahí no, no, no no, no uy, uy, uy ven lo que les digo o sea ven con aparilo zombie aquí en dos segundos se estanca tu personaje o sea porque la gente se da cuenta que se estanca tu pinche personaje que no quiero la estúpida entienden lo que no quiero la voz pero, venga, un momentico ¿por qué no lo jodan? voy con tres y me preocupa que me maten ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿la ma... en serio, me voy ¿qué de insulto es este? no, está todo el perner yo no sé si prefiero la Reagan o la Wonderwolf porque ¿saben cuál es el problema que tiene la Wonderwolf en este juego? que, este te ataca a ti mismo y el Jogger no bye, bye bye carmado, carmado déjame seguir tirando pero igual es que agradece que están en el mundo a ver a los monitos la PPSH siempre es oro en este juego la PPSH uff es vida es vida bueno vamos a pasar de ronda entonces me encanta una más una más vamos vamos toma torno especial vamos a pinchar un especial con esta vaina aquí y vamos a poner esta vaina acá y se viene se viene en esta ronda ya creo que voy a abrir la puerta ok la puerta secreta ojalá que me deje seguir en el nivel todavía para poder seguir tirando si me sobra la platina pero soy yo o parece que la PPSH no es tan buena la siento un poquito de cartón no puede ser no me defraudes PPSH no me defraudes ay yo me fundí todas las balas creo vamos vamos adelante a rápido 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 que te matan a ver que sale hey cabum que decepción en fin es una decepción muy grande no se puede gente así no se puede con esa escopeta cada rato no se puede no pasé de ronda a ver abro ya no no ah no solo vivirás a partir de este punto ah mira la vaina no he entendido carajo pero ok ah mira modo fácil completado ah ok ok que raro o sea a partir de aquí se fusionan los mapas eso es lo que estoy entendiendo ¿no? aquí ¿me toque lanzar para el hueco ese o qué? ya va un momento no 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 ay no no mierda me voy me voy me voy adiós bye en la pena a la verga ok ok ah mira llegué avance ok lol lol ay cabrón Gracias.